Luego de las vergonzosas escenas ocurridas en el Congreso del Estado, patrocinadas por el diputado local Baltasar Gaona, alias Baltita, por defender a su papi, mejor conocido como Don Balta, el cacique de Tarímbaro, el diputado del Partido Verde, coordinador del grupo parlamentario y además miembro de la Junta de Coordinación Política, Ernesto Núñez, dijo que al diputado se le sancionó, que a pesar de que el Partido del Trabajo quiso defender a Baltita, que pidieron otra oportunidad, que no se podía permitir lo que pasó, porque esas acciones y el nivel de violencia que desplegaron las huestes, la manada que trajo Baltita de Tarímbaro, encabezada por papi Baltasar, pues pusieron en riesgo la integridad de las personas que se encontraban en el Congreso. Ernesto Núñez, escúchelo. Platicamos en Junta de Coordinación Política, creemos que no puede haber esta actitud de los compañeros diputados, o afortunadamente no hubo nadie lastimado, pero exponen a todos los que estamos aquí adentro, a diputados, a medios de comunicación, asesores, asistentes, entonces yo creo que no puede ser la dinámica, y determinamos que tiene que haber una sanción, que no se puede quedar el precedente sin quedar sancionado, la coordinadora con justa razón defendía su postura, pero bueno, fue una decisión de todos los grupos parlamentarios prácticamente. Por mayoría. Así es. ¿En la ley te votó en contra? ¿En la ley? ¿En la ley te votó en contra? Sí, ellos estaban pidiendo que, pues se dieron la oportunidad, digo, ya pidieron una disculpa pública, Baltasar es un buen gesto, se lo reconocemos, pero todavía más queremos que no puede quedar así el hecho, ¿no? ¿Pero qué sanción van a bajar? Pues el cambio de comisión. ¿Nada de pasión? Sí, y obviamente tendrá limitado o muy restriquido el acceso de invitados al pleno.